Esta canción se llama Error Humano, es para ti Amor, tú sabes cuánto te quiero, por favor, perdóname Es imposible ya, arrancar tu recuerdo Y para mi corazón, una obsesión, te estás volviendo Vives dentro de mí, como sangre en mis penas Y para mi corazón, una obsesión, te estás volviendo ¿Por qué no regresas? Mejor a mi lado ¿Por qué no perdonas mi loca pasión que al fin soy humano? ¿Por qué no comprendes que es imposible que yo te olvide? Perdona mi error, nadie es infalible No fue mi intención causarte este daño Solo fue un error, un error de humano Y solo con Pelillos Para todos los clubes de fans que siempre han apoyado a Banda Pelillos Y para todos los clubes de fans ¿Y quién no comete un error? Un error de humano Vives dentro de mí, como sangre en mis penas Y ya no puedo más, esta pasión aún me quema ¿Por qué? ¿Por qué no regresas? Mejor a mi lado ¿Por qué no perdonas mi loca pasión que aún soy humano? ¿Por qué no comprendes que es imposible que yo te olvide? Perdona mi error, nadie es infalible No fue mi intención causarte este daño Solo fue un error, un error, un error de humano Solo fue un error, un error de humano Solo fue un error, un error de humanos No fue mi intención causarte este daño